Saber que 17 empresas de base tecnológica van a empezar a funcionar dentro de muy poquito, que el otro también hay 17 más, que ya están para otro espacio, nos llena de orgullo y de satisfacción y demuestra que el Estado cuando acompaña al sector privado, cuando tiene proyectos en común, construye esto, una gran nave, un gran barco que zarpa, que lleva a trabajadores, que lleva a innovadores, emprendedores y obviamente que potencia la calidad de toda la ciudad. Tener este espacio es un orgullo para Rosario y no es casual, es porque aquí en Rosario hay empresas que han hecho punta, han sido innovadoras y que bueno, ahora acompañadas por este proceso con la provincia y el municipio, en el polo tecnológico, demuestran que siguen siendo innovadoras y haciendo punta en todo el país. Calculamos que en 60 días va a estar totalmente terminado esto. En esta zona de la ciudad, en la zona sur, que va a crecer y va a realmente recibir ese desarrollo que era el desarrollo que veníamos añorando también todos los rosarinos y además también compartir que este caso es único en el país y pasa aquí, como decía Mónica. Nosotros tuvimos posibilidad de hablar con algunos vecinos que no tenían claro este proyecto, esto va a generar mucho beneficio en el barrio, un movimiento de gente joven, gente, trabajadores de alta calificación además, que van a mejorar los servicios en general, la conectividad del barrio, la integración además de este espacio con el barrio, este fue un espacio siempre cerrado obviamente por su utilidad anterior. Y creo que además tiene gran capacidad de proyección, este es un proyecto que arranca con 17, va a seguir con otras 17 empresas, pero tiene gran capacidad de proyección de promover en este entorno nuevas empresas, por el tipo de actividad, esto ha ocurrido en otras partes del mundo y cuando soñamos con esta ubicación, me tocó en aquel momento participar del proyecto como Secretario de Producción y ahora verlo como un legislador del Consejo, realmente creo que imagina o nos invita a seguir imaginando el potencial que tiene para la zona sur de Rosario.